Nosotros tenemos varios proyectos en la parte de cáncer de oncología e inmunotumoral, pero lo que yo pienso es el ejemplo más típico, el que más podemos conectar con la experiencia que tenemos hasta el momento con la plataforma RNA mensajero. Imagínense una vacuna que en lugar de ser contra el COVID es contra el cáncer. Y ahora imagínense que como todos y cada uno de nosotros puede tener en su cáncer un grupo de mutaciones diferentes, imagínense que hacemos una vacuna personalizada que contiene esas secuencias necesarias para que cada uno de nosotros genere la respuesta inmune contra su propio cáncer.